Hola hola Arion, te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Hoy vamos a hacer una sesión de yoga utilizando la fitball, la pelota grande, a petición de Isafer, que es una de las seguidoras del canal de YouTube y pidió una sesión de yoga para poder relajar la espalda utilizando la pelota grande. Entonces te comento qué material vas a necesitar para hoy. Cuando estamos trabajando con pelota grande a veces necesitamos jugar con que la pelota esté funcionando y esté rodando y otras veces necesitamos que la pelota esté estática. Entonces bien o vamos a utilizar una pared para hacer de tope o bien lo que vamos a hacer es tener material preparado, en este caso utilizaremos bloques, ¿de acuerdo? para poder hacer de tope. Me gustaría explicarte antes de empezar la sesión para que veas cómo lo vamos a utilizar. Entonces para poder hacer tope con la pelota podemos utilizar solamente un tope colocando en la parte posterior, fíjate que así ya no rodaría, sería un... si hacemos suficiente esfuerzo obviamente rueda pero aquí generaríamos un tope y podríamos poner también dos topes laterales si es que los vamos a necesitar para darle un poquito más de estabilidad y de esta manera vamos a utilizar la fitball junto con los bloques, ¿de acuerdo? y en otras ocasiones dentro de esta sesión no vamos a utilizar topes porque vamos a jugar con el movimiento que genera la pelota para también adecuarlo a la forma de la espalda, ¿vale? Entonces lo primero ya sabes prepara tu material, yo lo voy a dejar por aquí previsto para utilizarlo en cuanto lo necesitemos y en esta ocasión vamos a tratar de utilizar lo máximo posible la fitball, vamos a trabajar sobre todo no solamente en descargar sino también en fortalecer la columna vertebral porque hay técnicas de relajación que se basan primero en la contracción muscular y después se basan en la relajación muscular, entonces vamos a aprovechar para hacer ambas cosas, vamos a hacer un poquito de tonificación de la espalda, también de la zona del abdomen y sobre todo vamos a hacer foco en esa relajación de la espalda. Si no me conoces soy Jess de Jessvalde.com y como siempre te invito a que además de decir like, me gusta, que compartas este vídeo, me sigas en mi canal de instagram en Jessvaldenatur porque ahí de manera regular también voy publicando contenidos mucho más cercanos, tal vez más dinámico y es la mejor manera en la que puedes contactar conmigo, así que si te ha gustado esta clase vente a mi canal de instagram porque además en mi vídeo siempre tengo publicados regalitos y ofertas que te pueden interesar muy mucho. Vamos a comenzar, te espero en la colchoneta, prepara tu material y cuando estés lista te sientas en la pelota, ¿de acuerdo? Colocamos los pies en el suelo, estamos sentados encima de la pelota, vamos a buscar que la cintura abdominal esté controlada y vamos a buscar nuestra espalda recta, vamos a colocar las manos encima de las rodillas y nuestra conexión con el presente lo vamos a hacer también desde la pelota. Volteamos los hombros hacia atrás, cerramos los ojos y vamos a comenzar respirando por la nariz. Hacemos respiración profunda. A través de la respiración cada vez vamos sintiendo cómo se relaja más nuestra mente, cómo se relaja más nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Si es algo que practicas ya de manera habitual sentirás que cuando estamos haciendo esta respiración nuestra mente conecta directamente con esta emoción, con esta sensación y es cada vez más rápido, cada vez más automático el hecho de que con esta respiración profunda te concentres en el presente y relajes tu mente tus emociones. Inhalas contando cuatro segundos, exhalas contando ocho segundos. La respiración es completa bajando hasta el abdomen, luego se hincha los pulmones y finalmente la parte más alta de los pulmones y a la exhalación al revés. Primero vaciamos la parte alta, luego pulmones y finalmente el abdomen. Es como si fuera el movimiento de una ola del mar en el que va arrastrando cada parte como si nos llenáramos, como una botella. Observa de nuevo tu espalda, observa de nuevo que está alineada. Colocamos las manos al pecho, palma con palma, los deditos pulgares tocan con el esternón. Y desde esta posición vamos a cantar un OM. Inhala profundo. Exhalas. Inhalas y cantamos un OM. OM. Respiras normal. Perfecto. Y abrimos los ojos, relajamos las manos y desde esta posición de sentada vamos a comenzar. Inhalamos. Arriba los brazos, tus pies están bien apoyados. De acuerdo. A la exhalación vamos a rotar hacia el lado izquierdo. Miramos por encima del hombro izquierdo. Inhalamos. Vamos al punto central arriba. Brazos. A la exhalación rotamos hacia el otro lado y hacemos tope con la mano en la parte exterior de la pierna. Inhalamos. Vamos al centro. Perfecto. A la exhalación bajamos manos. Separamos un poquito más las piernas. Las abrimos. Colocamos los pies en un ángulo de 30 grados. Manos encima de las rodillas. Y a la exhalación bajamos el cuerpo hacia adelante. Dejamos el cuerpo en paralelo con el suelo. Las cervicales también están alineadas. Perfecto. Y desde aquí a la siguiente exhalación llegamos con las manos en el suelo. Recuerda lo que te he explicado antes en la utilización de los bloques. Y en este caso podríamos utilizar los de tope. Si no llegamos al suelo los podemos utilizar como tope para alcanzar el suelo. De acuerdo. Llegamos con las manos en el suelo y desde aquí sujetamos mano derecha al bloque y vamos arriba. Alargando. A la siguiente exhalación llevas el brazo que tenemos arriba por detrás de la espalda. Perfecto. Respiras profundo. Sientes la torsión desde la parte de la cadera. A la inhalación llevamos brazo arriba. A la exhalación volvemos al punto central. Alargamos la columna. Cervicales alineadas. Asentamos bien de nuevo nuestros pies. Extendemos los deditos de los pies. Y volvemos a hacer ahora el otro lado. Y a la siguiente inhalación elevamos brazo arriba. Respiras. Miramos la mano. Si tenemos tensión en la zona cervical miraremos hacia el frente. De acuerdo. Y a la siguiente exhalación llevamos brazo por detrás de la espalda. Muy bien. Inhalamos brazo arriba. Exhalamos. Llegamos al punto central. Perfecto. Ahora colocamos las manos encima de las rodillas. Y como si fuera una ola vamos arrastrando vértebra a vértebra. Y vamos poco a poco subiendo. Hasta que finalmente llegamos al punto central. Rotamos los hombros y subimos la cabeza. Fantástico. Ahora sí que es necesario que la pelota tenga el juego libre. Vale. Entonces vamos a hacer movimientos con la cintura. Colocamos las manos en la cintura. Y la cadera se va movilizando. Nos fijamos en que cuando vamos hacia atrás. Sacamos el culito hacia afuera. Cuando vamos hacia delante llevamos la pelvis hacia delante. Y hacemos este movimiento muy lento. Muy consciente. Muy analítico. En el que estamos observando cada uno de los movimientos. Los micromovimientos que necesitamos para activar esta rotación. ¿Sí? Tu pecho está abierto. Y vamos haciendo primero hacia un lado. Fíjate. Voy estirando pierna. Lento. A veces pecamos de hacer los movimientos demasiado rápidos. Porque los vemos sencillos. Pero precisamente se trata de que cuanto más sencillo es el movimiento. Más conciencia le debemos poner. Sobre todo cuando somos practicantes. Ya avanzados. Que caemos en la tentación de perder el enfoque. Cuando es movimiento sencillo. Vamos hacia el otro lado. ¿Sí? Cambiamos la dirección. Vamos hacia atrás. Llevamos pelvis hacia delante. Pelvis hacia el lado. Pelvis hacia atrás. Fíjate como ahora estamos trabajando en la zona más baja de la columna. En la zona sacra y en la zona lumbar. Con este movimiento aliviando. Y además aliviando también la parte de las caderas. Fantástico. Muy bien. Lento. Muy bien. Y paramos en el punto central. Si necesitas colocar los bloques para hacer tope, los colocas de nuevo. Desde aquí abrimos un poquito más las piernas. Y ya crecemos con el cuerpo. Empujamos las rodillas hacia atrás. Los deditos de los pies están abiertos. Sacas pecho. Paso. Paso. Elevamos brazos arriba y nos colocamos en postura de diosa. Y aquí observamos que nuestra cintura abdominal está controlada. Lo que estamos haciendo es separar las escápulas. Nuestros brazos están alineados con los codos. Codo, brazo y hombro alineado. Escápulas separadas. Hombros relajados. A la siguiente inhalación extendemos los brazos. Palmas de las manos hacia arriba. A la exhalación apoyamos encima de la rodilla y alargamos hacia el costado. Muy bien. Ahora sientes como la musculatura se está desprendiendo de la cadera. Como se está estirando tu lateral. Pecho está abierto. Mirada hacia el frente. Arriba. Inhala. Palmas de las manos hacia arriba. Y a la exhalación vamos hacia el otro lado. Igual colocamos mano encima de la rodilla. Alargamos el costado. Y observas las mismas sensaciones de antes. Hombro lejos de la oreja. Inhalamos. Arriba. Y vamos al centro. Perfecto. Y vamos a extender las piernas. Nos aseguramos de que estén en una superficie en la que no resbanan los pies. Y activamos aquí los cuádriceps de los pies hacia arriba. Ahora llevamos las manos detrás de la pelota. Colocamos los deditos como si fueran un apunte de sujeción. Y desde aquí abrimos el pecho y proyectamos hacia el cielo. Respiras aquí. Piernas activas. Exhalamos. Relajamos. Perfecto. Y vamos al punto central. Punto de apoyo. Estiramos piernas delante. Me colocaré de perfil para que puedas verlo mejor. Estiramos piernas hacia delante. Aquí puedes utilizar el bloque como tope detrás o los bloques y colocarlo también delante si necesitas para alcanzar al suelo. Desde aquí activamos las piernas. Cuidado que no resbalen. También puedes poner los pies en plano. Inhalamos. Arriba. Alargamos. Y a la exhalación vamos a llegar hacia el suelo. Si no llegamos bien utilizamos el bloque. ¿Recuerdas? Sí. Llegamos hacia el suelo. Alargamos la columna. Y aquí estamos sintiendo sobre todo el estiramiento en la parte de la columna y en la parte posterior de las piernas. El pecho está abierto. Las cervicales están alineadas. Muy bien. Y ahora sí o sí, aunque tengan los pies planos como yo, vamos a elevar los deditos de los pies hacia arriba. Y fíjate cómo cambia la sensación, cómo ese estiramiento de la parte de los isquiotibiales es mucho más intensa. Respiras. A la siguiente exhalación bajamos los pies hacia el suelo, hasta donde llegues, y relajamos el cuerpo. Ahora sí, sin técnica. Simplemente te dejas caer. Te relajas. La cabeza cuelga relajada. Y ahora vamos arriba. Vértebra, vértebra. Hasta que finalmente volteamos hombros, palmas de las manos hacia delante, y miramos hacia el frente, controlas la cintura abdominal. Perfecto. Desde aquí, flexionamos un poquito las rodillas para bajarnos de la pelota. Y vamos a colocarnos delante de la pelota. ¿Sí? Colocamos rodillas al suelo. Desde aquí nos ubicamos para subirnos encima de la pelota con control. Y vamos a colocarnos como si estuviéramos a cuatro patas, solo que evidentemente no llegamos con las rodillas al suelo. Vale. Desde aquí vamos a elevar pierna derecha arriba. Y alineamos cervicales. Alineamos la espalda. Y alineamos nuestra pierna. Fíjate, los deditos del pie miran hacia el suelo. La otra pierna está activa. Respiras. Exhala, baja. Muy bien. Cambiamos. Vamos con la otra arriba. Nuestra pierna tratamos de observar si está alineada con nuestra espalda, con nuestras cervicales. Deditos de los pies miran hacia el suelo. Exhala, baja. Vamos a volver a cambiar. ¿Sí? Llevamos la otra arriba. Arriba. Exhala, baja. Y volvemos a cambiar de nuevo. Arriba. Observas. Exhala, baja. Perfecto. Y ahora relajamos el cuerpo. Nos dejamos caer. Ponemos las manos a los costados como punto de sujeción para nos rodar. Y dejas caer completamente el peso del cuerpo. Semiflexionas incluso las rodillas. La cabeza baja. Y sientes como ahora se está separando las vértebras en la zona lumbar. Respiras profundo. Respiras profundo. Fíjate, ahora utilizando la pelota, cómo las sensaciones también corporales cambian. Cambian las sensaciones de tu cuerpo. Y también, digamos, cómo interfieres de prop en tu práctica. Por ejemplo, ahora que bajo la cabeza y estoy respirando, oigo con diferente intensidad ese rebote de la respiración. Observo también cómo mi abdomen está en contacto con la pelota. Incluso puedo llegar a sentir los latidos de mi corazón más intensamente por la presión de la pelota. Tu cabeza está relajada. Respiras aquí. Muy bien. Colocamos las manos delante de nosotros en el suelo y a la inhalación llevamos el cuerpo hacia arriba. Ahora, entrelazamos los dedos de las manos y abrimos el pecho. Respiras aquí. Suaviza las facciones de la cara. Muy bien. Le vamos a dar un poquito más de intensidad. Arriba, brazos en diagonal. Y respiras. Tres, dos y uno. Exhala, baja, relaja de nuevo. Inhala, subes. Perfecto. Y desde aquí rodamos hacia atrás, apoyamos las rodillas en el suelo, alargamos la pelota hacia adelante y bajamos en cucrillas como si fuéramos a postura del niño pero con las manos encima de la pelota. Abres. Abres. Sientes como tu pecho abre, sientes la movilización de la zona de las escápulas y de los hombros. Abres. Tu cabeza está colgando. Inhalas. Y vamos hacia arriba y rodamos la pelotita para dejarla cerca de nosotros. Perfecto. Colocamos las manos delante y relajamos hombros. Nos quedamos en la postura del héroe. Muy bien. Y desde aquí nos volvemos a incorporar. Ahora seguramente sí que necesites los bloques para colocar ambos laterales de tu pelota. ¿Sí? Colocaremos ambos laterales para que no ruede. ¿Ok? Y desde aquí vamos a jugar con el costado. Ahora vamos a extender la parte lateral. Nos colocamos con la pelota a la altura de la cadera. Alargamos el cuerpo, alargamos la pierna que tenemos arriba y desde aquí inhalamos, llevamos brazo hacia el cielo y a la exhalación nos vamos a relajar hacia el costado. Dejamos caer nuestro peso e intentamos que no caiga el hombro hacia delante, sino que sea una extensión puramente lateral y respiras aquí. Observa la sensación. Inhalas arriba, recuperas primero el brazo y suavemente levantas la cabeza y te vuelves a incorporar. Ahora nos quedamos de rodillas con la pelota hacia el lado. ¿Sí? Inhalamos, llevamos el brazo contrario al que tenemos con la pelota hacia el cielo y a la exhalación lo colocamos encima de la pelota y el otro lo abrimos. Hacia atrás. Inhalamos, vamos al centro, sujetamos la pelota. Perfecto, abrimos el pecho, extendemos el pecho hacia arriba, mirada hacia el cielo y a la exhalación recogemos manos al pecho. Súper bien. Haremos el otro lado, así que si tienes que desplazar la pelota, aprovecha este momento para desplazar, volvemos a poner los topes para que no ruede, para que no ruede lateralmente. ¿Vale? Nos colocamos al costado, igual que hemos hecho antes, colocamos el brazo encima de la pelota, extendemos la pierna que tenemos por encima y desde aquí inhalamos y exhalamos, relajamos. Sientes. Respira. Arriba, inhala, exhala, bajamos, perfecto, nos quedamos en la postura del héroe. Muy bien. Arriba, inhalamos, llevamos el brazo hacia el cielo. Perfecto. A la exhalación hacemos la torsión, colocamos mano encima de la pelota, inhalamos, abrimos el pecho y llevamos la mano hacia atrás. Muy bien. Hacia adelante, volvemos a hacer la torsión, perfecto, nos quedamos aquí. Bajamos las manos ahora encima de los muslos, conectas un instante contigo, con tu espalda. La observas. Tal vez te está pidiendo algún movimiento en concreto. Deja que se exprese algo. Muy bien. Y desde aquí nos volvemos a incorporar de nuevo. Ahora aterrizaremos tercer tope. Si no tienes bloque ya sabes que yo soy muy amiga de los bricks de leche y de los paquetes de arroz. Así que puedes utilizarlo también como un tope o un libro lo suficientemente grande. Ahora vamos a poner todos los topes. La pelota la tenemos bloqueada hacia detrás y hacia los costados. Muy bien. Y desde aquí nos vamos a colocar de espaldas. ¿Vale? Sujetamos la pelota con las manos a los costados y dejamos las piernecitas apoyadas. Ok. Abremos el pecho. Aquí vamos a estar trabajando un poquito de abdomen. Utilizamos nuestra pelota como tope. Estamos utilizando abdomen. Estamos también trabajando las piernas y estamos sosteniendo aquí. ¿Vale? Este mismo ejercicio lo puedes hacer sin bloquear la pelota pero es bastante más duro. Ok. Respiras, abres pecho. Muy bien. Y ahora sí. Te dejas recostar sobre la pelota. Desde aquí coloca las manos detrás de la cabeza. Si necesitas deslizar un poquito hacia adelante, deslizas. Codos abiertos y te ayudas con las manos para dejar caer la cabeza encima de la pelota. La zona occipital está apoyada. La zona posterior de la cabeza está apoyada en la pelota. Y desde aquí abrimos los brazos. Y te relajas aquí. Muy bien. Si llevamos, estiramos un pelín las piernas. Vamos a ver cómo la espalda va cambiando su movilización, su curvatura. Pero van a ser movimientos muy lentos. Además, el bloque tampoco deja demasiado juego y eso está bien porque nos permite permanecer en la postura sin tener tensiones innecesarias para que la pelota no ruede. Nos podemos concentrar en el alivio, en estar concentrados en que el cuerpo esté relajado, en las sensaciones. Muy bien. Desde aquí, sin que levantes la cabeza, sigue las instrucciones de mi voz. Y llevamos brazos hacia el cielo. Con los deditos de las manos, llevando hacia el cielo. Y ahora la exhalación. Llevamos, entrelazamos los dedos gordos. ¿De acuerdo? Y llevamos las manos hacia detrás de la cabeza. Con los brazos bien largos. ¿Vale? Los deditos gordos están entrelazados de manera que los brazos no se separan. A la siguiente inhalación, de nuevo los brazos van hacia el cielo. A la exhalación, volvemos a abrir los brazos en cruz, los dejas caer. Y ahora miras ligeramente hacia el lado derecho. Sin levantar la cabeza, solamente rotas las cervicales. ¿Vale? Y sientes el peso de tu cabeza. Como tu cabeza está traccionando suavemente la zona cervical. Vamos hacia el centro, la cabeza mira hacia el centro. La mirada va hacia el cielo. Y a la exhalación, llevamos la cabeza hacia el otro lado. Igual, sientes el peso de tu cabeza, de tus cervicales. La tracción, inhalas, vamos al centro. Perfecto. Sigue las instrucciones de mi voz. Llevas las manos detrás de la cabeza. No las levantes todavía. Llevas manos detrás de la cabeza. Entrelazas las manos detrás de la cabeza. Y con las manos, suavemente y muy despacio, te ayudas a subir la cabeza. Muy bien. Te quedas por un instante aquí, recuperándote. Recuperándote. Ahora estamos activando el abdomen. Los brazos no están tirando de las cervicales, solamente son un punto de sostén. Muy bien. Y desde aquí, manos a los costados. Y nos preparamos para bajarnos de la pelota. Y en este caso, sujetamos la pelota por los costados. Y vamos deslizando hasta que nos quedamos en cuclillas. Ok. Apoyamos en el suelo. Deslizamos la pelota hasta que haga de nuevo tope. Con nuestros bloques. Nos colocamos. Nos colocamos. Muy bien. Sujetamos la pelota por detrás para que el primer apoyo sea seguro. Y desde aquí, llevamos manos detrás de la espalda y abrimos. Perdón, detrás de la cabeza. Ahí estamos abriendo. Los pies están apoyados en el suelo. Muy bien. Subimos. Poco a poco llegamos al punto central. Nos vamos a colocar un instante sentados. En una postura que te sea cómoda. También puedes hacerlo encima de la pelota si te apetece. Vamos a conectar un instante con la respiración. Colocamos las manos encima de las rodillas. Observamos nuestra espalda recta. Y vamos a inhalar contando cuatro. Retenemos el aire con los pulmones llenos contando cuatro. Exhalamos en cuatro. Y retenemos el aire con los pulmones vacíos contando cuatro. Hago las primeras vueltas contigo. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Retienes aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Reshala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Retiene. Uno. Tres. Cuatro. Ahora tú es fácil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Retiene. Exhala. Retiene. Ahora tú sola. Ahora tú sola. Ahora tú sola. Ahora tú sola. Muy bien, respiras normal y te quedas por un instante aquí. Abres los ojos. Y hoy tienes la oportunidad de hacer también la relajación si quieres con la fítbol o si quieres tumbada en Shavasana como estás acostumbrada. Fíjate que siguen los topes colocados en la pelota para que no ruede. Y desde aquí nos vamos a acercar con las nalgas a la pelota y vamos a subir las piernas encima. Te recomiendo que no lleves pantalones o pantalones largos para que las piernas queden adheridas en la pelota y no resbalen. Buscamos confortabilidad. Sientes como en esta postura se está aliviando también la tensión de la zona lumbar y nuestra zona lumbar quedará más pegada al suelo. Puedes relajar el abdomen. Y desde aquí vamos a hacer nuestro recorrido de pies a cabeza. Entonces vamos a buscar, si es necesario puedes incluso entrelazar los pies para que no se te separen las piernas porque se trata de que la musculatura esté lo más relajada posible. Entonces te colocas y vamos a empezar observando desde los pies. Observamos los deditos de los pies que están libres de tensión. Observamos los tobillos, las plantas, los empeines, los gemelos, las rodillas. Y atención porque es a partir de aquí que probablemente puedas encontrar alguna tensión innecesaria. Y por lo tanto elige la postura o la corrección. Fíjate en tus muslos, si los cuádriceps están contraídos o están activos de alguna manera, si los isquiotibiales, la parte posterior de tus piernas. Observa también las caderas, el psoas por la parte anterior. Llevamos nuestra atención ahora a la parte del abdomen. Observas que está libre de cualquier tensión. Observas tu pecho abierto. Las palmas de las manos miran hacia el cielo. Y tu pecho queda abierto. Las escápulas apoyadas. Los hombros probablemente estén apoyados o cerca del suelo. Observas las manos, los antebrazos, los codos. Muy bien. Llevamos ahora la atención a la parte posterior, a la espalda. Y vértebra, vértebra. Recorres y observas cualquier tensión para eliminarla. Y vas subiendo desde el sacro, desde la parte más baja, por la zona lumbar, dorsal. Finalmente llegas a la parte alta de la columna. Pero no solamente la columna. También lateralmente, desde el centro de la columna, observas tu lado derecho, los riñones, la escápula derecha y tu lado izquierdo. Muy bien. Vuelves a subir por la columna, haciendo un segundo recorrido, un segundo repaso. Y llegas al cráneo. Al cuero cabelludo, a la frente, a los ojos. Nariz, pómulos, boca. Y ahora todo tu cuerpo está relajado y libre de tensión. Y respiras aquí. Y enfocas tu atención en los orificios de la nariz. Solo importa el tacto de tu respiración en la nariz. Y koos. Seguimos a subir. Arte. Vuelva. Y ads. Vuelva. Ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para deshacer, si quieres me puedes acompañar ahora también, comienzas moviendo dedos de las manos, movilizas los pies, despacio, los deditos, los tobillos. Perfecto. Entrelazamos las manos, los deditos de las manos, volteamos las palmas de las manos hacia el cielo, alargamos las manos hacia el cielo y ahora la llevamos detrás de la cabeza. Y te estiras aquí. Igual el cuerpo te pide un poquito de inclinación hacia un lado, disfrútalo o hacia el otro. Y ahora manos van al suelo, bajas una de las piernas colocando el pie en el suelo. Y ahora podemos bajar la otra al ladito de la que acabamos de bajar y nos tumbaremos de costado. Y desde el costado subes despacio, despacio, lentamente hasta que finalmente te incorporas completamente con esta energía. Si puedes incluso con los ojos cerrados o semicerrados en ese punto de introspección, te quedas en postura de meditación por unos instantes. Respiras. Colocamos las manos al techo, palma con palma. Y vamos a despedir aquí la sesión. Haryon. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado, que te haya sentado muy, muy bien. Y recuerda también, además de decir like y suscribirte en este canal, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. Yo es Valdenatur. Hoy te mando un besote súper, súper fuerte. Y te deseo un feliz día y una feliz vida. Haryon. Help Haryon. Help 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 Phare imped �